hola a todos yo soy leonardo y esta tarde vamos a repasar lo que hemos aprendido hasta ahora aquí tenemos una placa base de samsung tap t580 que no carga en menos de cinco minutos vamos a diagnosticarla aquí os voy a dejar los pasos a seguir para identificar la avería lo primero que tenemos que hacer es conectar el cargador del dispositivo con la ayuda del tester usb miramos el consumo si no tenemos consumo hay que desmontar la tablet como se puede observar no tenemos nada de consumo con la ayuda de una púa de plástico retiramos la tapa trasera el primer paso que tenemos que hacer en cualquier dispositivo es quitar el conector de la batería también retiramos los otros conectores mirar bien estas tres chapas ahora mismo vamos a pasar a la pizarra este diagnóstico lo tenemos que hacer para todos los dispositivos que no cargan que no dan imagen o están muertos se puede hacer de varias formas yo quiero que lo aprendas de forma lógica no quiero que memorices los pasos y nada de esto en el siguiente paso es conectar el cargador a la tablet lo podemos conectar por aquí abajo donde tenemos el puerto de carga una vez conectado el cargador vamos a medir los pines de la placa base aquí en este dibujo lo podemos ver mejor normalmente en un conector de carga de cinco pistas tenemos la pista positiva que normalmente tenemos los cinco voltios datos negativos datos positivos identificación y la masa que tenemos que hacer primero cogemos el multímetro y vamos a medir derecha e izquierda vamos a ver si tenemos los cinco voltios si no tenemos los cinco voltios entonces nuestro problema está con el cargador o con el cable si tenemos aquí los cinco voltios aquí está el conector el próximo paso que tenemos que medir es el conector de la batería aquí normalmente tenemos positivo negativo sistema de control si aquí tenemos los cinco voltios esto significa que en la placa base entra el voltaje si aquí tenemos el voltaje el siguiente paso medir el conector de la batería si en el conector de la batería no tenemos los 4.2 4.1 voltios entonces tenemos un problema entre el conector de carga y el conector de la batería normalmente es algún circuito integrado que está fallando en nuestro caso no tenemos voltaje en el conector de la batería ¿qué significa eso? que tenemos un problema con algún circuito integrado de la placa base normalmente es el circuito integrado que se encarga de la carga del dispositivo supongamos que es nuestra primera reparación en placa base y tampoco tenemos el manual de servicio ¿qué tenemos que hacer en este caso? primero que tenemos que hacer es buscar en Google los circuitos integrados que se encarga de la carga del dispositivo de la carga de la batería ¿cómo lo podemos hacer? vamos a buscar con el modelo Samsung T580 y lo podemos buscar de varias formas si no sale una vamos a buscar otra si no sale la otra y así sucesivamente por ejemplo Samsung T580 y se descarga si encontramos alguna imagen en Google Imágenes para identificar en qué parte de la placa base está el circuito integrado o por ejemplo IC administrador de voltaje si tampoco lo encontramos vamos a buscar en inglés lo vamos a buscar en inglés de esta forma Charger IC o Power Manager IC cuando hemos encontrado la información donde está ubicado este IC de carga vamos a levantar la chapa hay dos categorías de chapas como en este video son chapas que con la ayuda de una pinza se pueden levantar y hay otras chapas que vienen directamente soldadas a la placa base por este motivo es muy importante saber soldar y desoldar cualquier componente de la placa base si después de buscar en Google IC de carga IC administrador de voltaje Charger IC Power Manager IC si no encontramos nada de información el próximo paso que tenemos que hacer levantar todas las chapas para ver los números que tiene cada IC quitando del medio el microprocesador y la memoria que normalmente son circuitos bastante grandes incluso en más de una ocasión el microprocesador viene junto con la memoria entonces todos los IC de un tamaño un poco más pequeño tiene una numeración tiene unos números tiene unas letras vamos a coger uno por uno y lo vamos a buscar en Google he cogido siete circuitos integrados para ver la numeración de cada uno solo tenemos que teclear esta numeración en el buscador de Google y de esta forma podemos identificar nuestro circuito de carga y también vamos a saber la función de cada uno en los dispositivos de gama media baja solo tenemos un circuito integrado responsable de mover todo este voltaje en los dispositivos de gama media alta tenemos dos circuitos podemos tener un IC de carga y un administrador de voltaje dependiendo de la avería que tengamos puede fallar uno u otro aquí os dejo el paso de la corriente desde el conector de carga hacia la batería podemos ver que hay comunicación entre el CPU el administrador de voltaje el IC de carga y el conector USB entonces para identificar la avería lo primero tenemos que saber la función de todos los componentes de la plaga base si queremos subir de nivel podemos buscar en google el datasheet de los componentes de esta forma podemos saber todas las funciones que puede realizar un circuito integrado dejamos este tipo de clase para más adelante después que hemos repasado todos los componentes de la placa voy a desviarme un poco de la tema para que aprender electrónica a la perfección si no somos capaces de levantar y soldar cualquier circuito integrado de la placa base de una forma correcta antes de dedicarle mucho tiempo a la electrónica te recomiendo practicar dos tres horas al día a la micro soldadura tienes que saber cambiar el componente más pequeño que hay en la placa base tienes que saber cambiar los micrófonos los circuitos integrados los conectores de carga el lector sim también los los conectores FPC por ese motivo antes de empezar con estas clases aquí arriba te he dejado un curso completo de micro soldadura con todos los trucos que hay en este curso te vamos a enseñar cómo elegir la temperatura correcta qué flux y qué estaño tienes que utilizar no importa la estación de aire que tengas si yo he conseguido entender todo el proceso tú también lo puedes entender porque no es nada de otro mundo recapitulamos todos los pasos de una forma rápida primero conectamos el cargador en el puerto de carga del dispositivo da igual que es una tablet que es un teléfono que es un portátil da igual lo conectamos segundo paso vamos a mirar con el tester USB vamos a mirar si tenemos consumo si no tenemos consumo vamos a comprobar el voltaje en el pin del conector de carga entonces tenemos que desmontar la tapa trasera o si se abre por la pantalla por la pantalla y con la ayuda del multímetro vamos a comprobar si entre el primero y el último tenemos los 5 voltios este es un conector de 5 pistas hay conector de tipo C hay conector por ejemplo el conector de los iPhone que es distinto pero todos tienen la misma función hay que encontrar el positivo y el negativo de esta forma con el multímetro vamos a medir si tenemos los 5 voltios si aquí tenemos los 5 voltios vamos rápido comprobar si nos llega voltaje al conector de la batería si en el conector de la batería no tenemos voltaje esto significa que entre el conector de carga y el conector de la batería algún circuito integrado no trabaja bien podemos tener dos problemas la primera por ejemplo este IC de carga en algún pad o alguna bolita deja de hacer contacto con la placa base entonces de esta forma este IC no va a mandar voltaje para cargar la batería hay otro caso cuando por culpa del calor las bolitas se van a juntar en este en este caso el IC se va a calentar con la ayuda de la cámara térmica con rocín con alcohol isopropílico hay muchas formas para ver este calor entonces en el segundo caso por culpa de la unión de estas dos bolas dos tres cuatro lo que sea el IC se va a calentar y se va a quedar en corto también podemos tener algún condensador en corto o alguna bobina dañada dejamos esta explicación para más adelante entre hoy y mañana nos vamos a concentrar sobre los IC ahora vamos a pasar a la placa base para seguir con ese diagnóstico parece que esta clase se ha alargado bastante entonces mañana seguimos con la reparación en placa el video de mañana es muy motivador muchas gracias